Buen día Marcelo, como tú decías, desde Doha, Catar, hasta la ciudad vieja en Montevideo, porque la Fundación José Gurbich va a estar presentando a la colección El Maestro y los Compañeros de Gurbich en el taller Torres García en distintas instituciones culturales aquí de la capital del país. Y para hablar de este tema estamos con Martín Gurbich, presidente de la Fundación José Gurbich, y con Rosana Carreter, curadora y directora del Museo Histórico Cabildo, donde nos encontramos en este momento. Martín, le agradecemos por estos minutos en Ciudad Viva. Y consultarla sobre cuál es el objetivo de esta colección que se va a estar presentando hoy. Como decíamos, se va a estar viendo en distintas instituciones culturales de la capital. Bueno, esta colección es el resultado de una ampliación de los cometidos de la Fundación José Gurbich, que comenzó preservando, difundiendo la vida y obra de José Gurbich. Y ya hace varios años que quisimos aumentar este cometido a los artistas del taller Torres García y su legado. Entonces, esta colección fue un trabajo de varios años, de ir juntando obras del máximo de artistas del taller, de los compañeros de Gurbich. Llegamos a tener 56 artistas representados, de los más conocidos a los menos conocidos. Es una colección muy amplia de cientos de obras en óleo y en papel. Entonces, este es el resultado de varios años de trabajo, de investigación, de restauración, de enmarcado, etc. Y se está festejando con tres eventos. Bueno, con varias exposiciones, pero también una publicación muy importante que sale hoy. Un libro de 710 páginas en dos volúmenes. Y la colección, que es muy amplia, se exhibe en dos salas principalmente, en el Museo Gurbich y en el Museo del Cabildo, que las curadoras eligieron ciertas obras de esa colección para que dialoguen y estén bien representadas en las diferentes salas. Además, obras que tienen distintos periodos históricos, distintos estilos, más allá que conforman una misma lógica, pero que cada autor, cada compañero, cada artista le da su propia impronta. Sí, tenemos obras que vienen hasta anterior al taller de Torregacía de algunos de los miembros de la Asociación de Arte Constructivo de los años 30. Pero la gran parte de la colección son artistas del taller que van de los años 42 hasta su fallecimiento. Algunos fallecieron hace pocos años. O sea que hay obras de los 40, 50, 60, 70, 80, etc. Y un poco la división que hicimos para esta primera presentación de la colección es en el Museo Gurbich, obras de la primera época, del año 42 al 62, con las temáticas clásicas del taller, curada por María Eugenia Méndez. Y aquí en el Cabildo se presentan las obras posteriores del 63 hasta nuestros días, digamos, de los mismos artistas pero con sus diferentes caminos que, bueno, la directora y curadora de esta muestra nos va a hablar de esta colección que está presentándose acá, de esta muestra que se está presentando acá. Pero aparte de esta gran colección y muestra que es los compañeros de Gurbich, el maestro y los compañeros de Gurbich en el taller Torregacía, hay varias muestras más de colecciones individuales. Se está presentando una muestra de Pepe Montes en la Sala SAES del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hoy mismo, que sin ahora está tarde también. Y el 7 de diciembre se presenta en un homenaje a Gonzalo Fonseca dos muestras en el Museo Torres, una de la colección de la Fundación José Gurbich y una muestra de obras importantes que están en Montevideo, muchas de lugares públicos, y otra más chica de Antonio Pesino en el sobre. Y Rosana Carreté, directora del Museo Histórico Cabildo y curadora de esta muestra, concretamente, ¿qué se va a poder ver aquí? ¿Cuál fue el objetivo de la selección de las obras que van a estar presentándose aquí en este lugar? Bueno, como decía Martín, es el periodo posterior a lo que se considera más o la fecha aproximada del cierre del taller, que es en el año 1963. Son más de 30 obras donde, bueno, tanto artistas, todos los artistas, mujeres, hombres, dejan como entrever su huella del pasaje por el taller, pero a la vez tienen derivas propias y visibilidades distintas. O sea, hay algunos que son muy conocidos, como Alpuy, pero otros que no lo son tanto. Y entonces, bueno, era un poco también rescatar a aquellos que no son tan conocidos o tan conocidas y también contar un poco lo que era la filosofía del taller, que era una manera también de mostrar la ciudad, de posicionar el arte frente a la realidad que lo circundaba a ese contexto que era como lo que planteaba Torres García, y una filosofía del taller Torres García que se deja entrever en estas obras seleccionadas. La curación es un proceso de selección para dar un hilo conductor a todo lo que es la obra. Antes de empezar la nota hablábamos de las obras favoritas, de las cuales más podían llamar la atención, que se mostraban aquí en el Cabildo, cuáles se destacarían, obviamente que son todas relevantes y son todas importantes, pero cuáles se destacarían, por ejemplo, qué se puede ver concretamente aquí en el Cabildo. Bueno, en las vitrinas y próximo a las vitrinas hay objetos que estoy segura que a las niñas y niños que vienen al museo, que son buena parte de nuestro público, lo cual está genial porque los museos pasan a ser parte de su universo de consumos culturales y luego vuelven con sus padres. Estos años lo que les llama la atención siempre son los volúmenes. Bueno, a mí yo soy una niña más que me llaman mucho la atención lo que es volumétrico y hay algunas piezas que, bueno, si bien se presentan como obra plana, tienen cierto volumen y, bueno, realmente son muy especiales. Rosana Carreté, directora del Museo Histórico Cabildo, Martín Gurwitz, presidente de la Fundación José Gurwitz, les agradecemos por estos minutos en Ciudad Viva. Como decíamos, compañeros, a partir de hoy se va a tener, se va a poder ver en distintas instituciones culturales la colección El Maestro y los compañeros de Gurwitz en el taller Torres García, que va a estar en estas salas por distintos meses, aquí en el Museo Histórico Cabildo hasta el mes de mayo del año que viene. Así que volvemos con ustedes y la propuesta está hecha.